Querido Dios, ya estoy aquí de rodillas acordándome de ti. He recorrido muchas plazas pero pienso en ti. Hoy, hoy la hora se ha llegado. Necesito tu fuerza y tu bendición. Me hiciste jillete y me has hecho feliz. Soy tu hijo y pienso en ti. Señor Dios, mi querido Dios, cuando el toro me castigue, cuando me veas perdido y no hayas salvación, dame tu mano, enséñame el camino y regálame el perdón. Señor Dios, solo vine por unas monedas, termino mi punta y ya me voy. Pero que la luz de tus ojos ilumine hoy y por siempre mi camino y el humilde corazón. Ay, mi querido Dios, deja abierta tu puerta, tú eres el que te visite hoy. Humildemente, tus hijos, los jilletes, los ganaderos, los laborales y todos los que nos hemos reunido en esta plaza de Chichibarco de Reo. Y así sea Dios. Amén. 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 Y ahora sí, niños. Aleluya, aleluya. Cada quien que agarra la suya o el suyo, también se vale. Aquí ha tomado es morirse, verdad, Dios. Aquí está. No fue a la escuela, aprendió de grande. Sí. Las letras no entran cuando se tiene hambre y viene por unas monedas y luego se va. Pero va a topar con un verdadero monstruo de los destructores. Montarle a un toro de los destructores en estos tiempos. No es cuestión de chingame otra. Le da de Dios. Échele. Música chingado. Él les va la primera pa' que sepa. Música chingada. Música chingada. Música chingada. Música chingada. ¡Gracias! 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 ¡No hay que ser visto! ¡No se estoy viendo! ¡Hay muchos ganadores de la vuelta! ¡Un chaparrito grande! ¡Un chaparrito buenísimo! ¡Un trago destruido! ¡Al candidato de Proche! ¡Está vestido de tracón! ¡Está vestido de jugada! ¡Aquí viene! ¡Lo está cazando! ¡Lo está cazando! ¡Lo está cazando! ¡No te lo tienes aquí! ¡El hombre lo carga a un montón! ¡Di que es un querido campo! ¡Ai que es un todo en nuestro campo aquí! ¡Todo el mundo en primera fila! ¡Todo el mundo quiere! ¡Al candidato a la luna! ¡Arriba el hijo! ¡Agárrate! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó el hombre! ¡Sigue cazando! ¡No lo llevas! ¡No lo haces! 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 ¡Ay, no lo haces! ¡Ay, no lo haces! ¡Ay, no lo haces! ¡Ay, no lo haces! ¡Si después, ¡i se acabó! ¡Ay, no lo haces! ¡Ah, ahí está señoras y señores ¡La siguiente banda! ¡Siguiente marrón! La siguiente pantalla es de Tore y Guitate Pico, ¡venga muchachos! Y ahí están sucesitos, pero no son el gran de los colores que la han ocorrado. Todos sabemos su situación, hay que comenzar a despejarse, Pico. ¡Volísima palabra! ¡Volísima! 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 ¡Vamos a ver, señores y señores! ¡Vamos a ver, señoras y señores! ¡Vengan, señoras! ¡Vengan, aplauso fuerte, mi gente! ¡No me digas algo! Ahora lo verás, guarache, se apareció en tu correja, papá. Y debajo del agua mansa está la mejor corriente de fuego. Aquí está, mirad, más que chula. Arriba, levantándose las cuatro. El hombre buena, el toro buena. Las cuatro al viento y sigue acariciando. La monta se ove. ¡Vengan, señoras y señores! Ahí está, abriendo los brazos, sacudiendo el calor. En ese lucero bonito que ha hablado de usted. Llamado el Karika Kura. Y es el boy, a la venida de los cabezales. El bonito puede. Tiene controlada la carga. Ha controlado el viaje. Está dominando al monstruo. Y ha cortado tierra. Tocotiendo al pan. ¡Salió! Písalo, listo,raborales, cuando giran la guanta. ¡Ahí, amoreciado! ¡Cómo va a arranquear el arrasador, muchachos! ¡No, sonos! ¡MUERDO! ¡GUERDO! ¡Sí, señores, aquí sale! ¡Ajá! ¡Ale haguen! ¡Y ahí está el señor! ¡Señora, mi vuelta! ¡Felicchio de la Achuares! ¡Bigni Gualadón de Papacachinal! ¡Y ahí siguen! ¡Ven! 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 ¡Ale está el señor! ¡Ale está el señor! ¡Ale está el señor de señores! ¡Toco todo de sus nombres en el día recodido! ¡Le ponía flácter! ¡Vamos! ¡Vamos a ver ahora qué puede alcanza el tiquito! ¡Preda y se baja! ¡Venme el aplauso! ¡Vamos a estar y para todo bien también! Y como dice el Chichipalco, quiero ver a los candiles y como... ¡Y arriba mi rancho! ¡Vuelta! ¡A la vida! ¡A la vida! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Se hicieron pedazos desde ahí al matar! ¡Cuida usted, que es rapidísimo que no hay que hacer! ¡Alceán con plaza, pero se marcha en el pueblo chero! ¡Luz de estructuras de Julián, la guerrera dijo! ¡Vamos, Julián! ¡El bello guerrero de Colima! ¡A enfrentar el beneficio! ¡Todo listo, todo listo! ¡Vamos a dar puerto! ¡Fuerto, sí, señores! ¡Aquí sale! ¡Ajá! ¡Y hay agua, mijo! ¡Y más largo y lado se va el pequeño guerrero, chico! ¡Esto, todo listo, todo listo! ¡Aquí sale! Gracias por ver el video.